con nuestro sector de entrevistas en latidos y esta noche de verdad tengo una invitada de lujo, ella es una escritoria boliviana nacida en La Paz, estamos con María Cristina Botelo, quien nos presenta sus dos más recientes obras, prontito a ser presentadas, lanzadas en nuestro país, y está con nosotros esta noche, María Cristina, qué gusto que nos acompañes. Encantada de estar en este canal y agradezco el apoyo a la a la cultura, a los artistas, necesitamos realmente ese ese apoyo. Muchísimas gracias por la invitación. Además, María Cristina es una escritora de verdad de lujo que ha puesto el nombre de Bolivia siempre en alto. Quiero mencionar que desde mil novecientos noventa y tres básicamente no has parado de presentar las obras literarias y no solo en nuestro país, sino que también has continuado con tu carrera para perfeccionar todo ese talento que tienes en la escritura, tanto en Córdoba y luego en los Estados Unidos, y queremos empezar por ahí, María Cristina, queremos que nos comentes un poco desde los inicios, de cómo surge en ti esa pasión por las letras. Bueno, la pasión yo creo que es mi entorno familiar, desde luego, porque mi padre era escritor, entonces yo estaba rodeada siempre de libros, las charlas de mi padre eran cátedras literarias, ¿no? En los almuerzos, yo creo que de ahí comienza, y además he tenido suerte, porque yo creo que en todo hay que tener suerte, en el sentido de que he ido encontrando personas que me han ido abriendo las puertas, ¿no? Mi primer impulsor ha sido Julio de la Vega, después el escritor Jaime Choque Mata, que es el que me enseñó a versificar, hacer la métrica, y yo a ellos les debo muchísimo, ¿no? Y Yolanda Bedregal, que me mandó precisamente a un congreso, a la Argentina, y yo, para mí fue una gran responsabilidad, porque eso fue, era el año 88, y yo todavía la poesía, si escribía poesía, pero la tomaba, digamos, como, no diré un hobby, era mi pasión, sí, pero no con todas las herramientas con las que debe contar un verdadero trabajo literario, ¿no? Yo solamente escribía garabatos, lo que de emoción sentía, ¿no? Entonces tuve esa responsabilidad de asistir, y ella me dijo, a mí me invitan, yo no puedo asistir, anda tú, yo lo voy a, les voy a escribir para que tú vayas. Entonces ella me delegó, en lugar de Yolanda Bedregal, tuve que ir, y eran congresos con la asistencia de poetas de todas partes de Sudamérica, y de toda la Argentina, como 500 poetas reunidos, para mí fue realmente, yo dije, no, yo tengo que representar a Bolivia de la mejor manera, y tengo que esmerarme para superarme cada vez más. Sin lugar a dudas, estamos seguros, María Cristina, que has hecho un gran trabajo, una gran labor, no solo en la literatura, sino también representándonos como bolivianos, justamente en las letras, y queremos hablar un poquito también de este trabajo que has realizado, este proceso de perfeccionamiento en la literatura, que has tenido la oportunidad de realizarlo justamente en Córdoba, en la Argentina. Sí, en la Argentina yo tomé unos cursos en un instituto privado, con una profesora de literatura, que era de la Universidad de Córdoba, Eloisa Yandervan, y ahí es donde realmente yo, se me abrió todo el universo, el universo literario, empezamos a, empecé a descubrir más profundamente a Borges, ¿no? Y todo eso, entonces, en la Argentina ha sido mi, realmente es donde me he formado y donde el compromiso ha sido ya para hasta ahora, ¿no? Lo que hago ahora. Y hablando justamente de compromisos, María Cristina, tú, una vez que terminas de perfeccionar un poco más de la literatura en Córdoba, decides retornar a Bolivia, pero también ya con otras perspectivas de hacer más conocidas tus obras literarias. Claro, yo regresé a Bolivia, porque se extraña muchísimo Bolivia, donde uno está, yo creo que la llevo, de todas maneras, Bolivia va conmigo, o sea, yo no puedo desprenderme de mi país, aunque yo estuviérese donde estuviese, ¿no? Entonces, yo regresé a Bolivia con la idea de sacar el título de la universidad, yo quería salir de la universidad, entonces tomé un curso libre, pero se presentaron muchos problemas familiares, murió mi papá, al poco tiempo murió mi esposo, quizá ya muy tarde decidí hacer eso, entonces tuve que cortar, pero el poco tiempo que estuve para los cursos libres, he aprendido muchísimo, sobre todo en el tema de la escritura creativa, ¿no? Porque yo creo que la UMSA es una de las grandes universidades bolivianas, y yo creo que puede estar igual, al igual que una universidad de San Marcos, una universidad en Europa, porque la carrera de literatura, específicamente me refiero a la carrera de literatura, es excelente, es excelente, yo ahí me di cuenta, dije, yo no sé nada, yo ya me había representado a Bolivia en Argentina, había estudiado en la Argentina también, pero me di cuenta que con lo que fui aprendiendo la UMSA, dije, yo no sabía nada, y eso fue una, realmente un reto, y seguí adelante, y bueno, he seguido escribiendo, y no me atrevía yo a escribir cuentos en esa época, solamente era la poesía, porque yo le tenía mucho respeto a la obra de mi padre, mi padre un cuentista, un narrador muy conocido, y yo no me atrevía, decía, ¿cómo yo voy a escribir cuentos al lado de mi padre? Pues yo no significo absolutamente nada, ¿no? Entonces cuando murió mi padre recién, hice mis primeros intentos narrativos, ya con el apoyo de Manuel Vargas en Correbeidile, los primeros de narrativa me los publicó Manuel Vargas, a quien le debo también muchísimo, porque me ha apoyado, ¿no? Ha creído en mi trabajo, y también agradezco muchísimo a Kipus, porque, y después Kipus me ha apoyado muchísimo, y por supuesto gente joven, como Daniela Beranga, Rodrigo Urquiola, Alfred Villegas, personas jóvenes que me apoyan, cuando yo estoy queriendo bajar los brazos, no, 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 tienen que seguir y adelante, y bueno, y ellos son también un ejemplo, ¿no? Como de talentos bolivianos. Destacamos lo que nos mencionas, María Cristina, porque el dedicarte a la literatura, el ser escritor, creo que es un compromiso también muy personal con cada uno, para continuar con una carrera tan extensa como la que has realizado todos estos años. A continuación queremos hablar de un tema que igual es destacable, no solo para aquellas personas que pueden desconocer un poco de la trayectoria que tienes, pero tú has ganado premios muy importantes también de poesía, tanto aquí en Bolivia como en la Argentina y en los Estados Unidos. Bueno, yo en Estados Unidos he ganado para la, por la trayectoria, por mi trayectoria literaria, ¿no? Precisamente un premio de los estudiantes, los que hacen maestrías, los que, los que van a ingresar, y ellos estudiaron en mi libro Memoria de las Mariposas, lo tradujeron al inglés, y se presentó también en un escenario muy grande, entonces me dieron ese premio, el award 2015, 2015, y yo tuve el gusto de recibirlo en el mismo, hemos compartido escenario con una escritora cubana, no me, no recuerdo exactamente ahora su nombre, pero ella era una periodista, ¿no? Y ella vivía en Cuba, pero estaba de paso presentando sus libros, y tuve, a ella también le dieron el award, a las dos nos dieron el award, de award de 2015. María Cristina, ahora queremos hablar de algo que, por supuesto, todas las personas que, que quieren conocer un poco más de tu trabajo, aquí en mis manos yo tengo como dos regalos, porque, para la literatura boliviana, porque estamos hablando de tus dos más recientes obras, una, una que es más reciente que la otra, me parece que Refugio de Picaflores es del dos mil diecinueve, me comentabas, ahí lo vemos en pantalla, estamos con la primera obra, y también estamos con los árboles de hielo y otros cuentos, ahí estamos, y son dos obras literarias que las estás presentando en exclusiva en nuestro país. Sí, 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 el estreno yo no quise presentar Refugio de Picaflores en Estados Unidos, ya lo tenía el libro, pero dije, no, porque él se desarrolla precisamente en la ciudad de La Paz, ¿no? Todo es una historia, otras historias están dentro de, es la historia que comienza un día de lluvia, en una época como la de ahora, un día lluvioso, es decir, unas tormentas impresionantes, y claro, es un refugio que las personas de la tercera edad quedan ahí y no podían moverse, entonces, mujeres de la tercera edad empiezan a contar sus historias románticas, o sea, ese libro es con erotismo, hablan de sexo, y es un poco, digamos, iniciar otra etapa de mi, en mi trabajo literario, porque ahí, ahí, ahí se voy descubriendo lo que, diremos, y lo que significa el sexo para hasta la muerte, porque uno muere, su sexo va a morir con uno. Claro, y estamos hablando de una, bueno, de un elemento fundamental de la vida de los seres humanos, también la exploración de la sexualidad, y qué mejor también ilustrado que en una obra literaria. Pasemos a los árboles de hielo, la más reciente, los árboles de hielo y otros cuentos, ambas obras las vas a estar presentando al mismo tiempo. Sí, las voy a presentar al mismo tiempo, porque es como que ya la he desairado demasiado a la novela, ¿no? La novela de Refugio de Picaflores, ya es hora, porque además que ya sale otro, otro libro ya va a estar pronto el de poesía. Entonces, a cada libro hay que darle su lugar, y yo creo que vale la pena presentar los dos libros, y después se puede quizá individualmente hacer alguna otra presentación, ¿no? María Cristina, hagamos la invitación a todo el público amantes de la literatura para poder presenciar justamente la presentación de estas dos grandes obras. Bueno, yo espero ver mucha gente, muchas caras conocidas, caras desconocidas, jóvenes, me encanta compartir con los jóvenes, intercampear ideas, y sobre todo, quiero que sea una, que sea una presentación participativa, ¿no? Me va a gustar que me hagan preguntas, y que yo voy a estar ahí para absorber lo que quieran preguntarme, encantadísima, ¿no? Ahí está la invitación para el público, va a haber un conversatorio luego de la presentación de las obras. recordemos el lugar, la fecha, el horario, si existe algún costo de la entrada. Bueno, es en la Casa del Poeta, entrada libre, es en la calle Claudio San Ginés, número 1602, queda muy cerca a la Iglesia de los Remedios y también al Tórax. Todos conocen, creo, la Casa del Poeta, es mañana 14, miércoles 14, a las seis de la tarde. Va a haber un brindis y mucha literatura. Imperdible la invitación que nos está realizando María Cristina en estos momentos para todos aquellos amantes de la literatura y además aquellos que quieren tener la oportunidad también de conversar personalmente contigo. Última pregunta para finalizar, María Cristina, que no puedo dejarla pasar por alto, porque tengo conocimiento que has realizado también talleres para escritores jóvenes, por ejemplo, en la ciudad de Oruro. ¿Cuál es tu percepción con respecto a los jóvenes bolivianos que quieren dedicarse a este mundo? Si están interesados, si están motivados. ¿Cuál es tu percepción tú como un gran referente de nuestra literatura? Tienen una hambre de conocimiento. Ellos quieren saber más y más y yo he visto eso, que se sienten frustrados cuando se les habla de un autor que no conocen y yo creo que hay que darles todas las herramientas, todas las posibilidades, que los libros lleguen a las zonas más alejadas, que nos desprendamos, los que tenemos bibliotecas muy grandes, los desprendamos de algunos libros y que también los donemos en bibliotecas, que hay bibliotecas que están organizando en la ciudad del Alto, precisamente, y bueno, en diferentes barrios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, que la juventud en este tiempo han aparecido talentosos escritores jóvenes que están narrando las cosas, una narrativa, pero de lo que realmente estamos, la realidad que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, todas esas cosas, ¿no? Entonces, tiene necesidad de plasmarlo, ¿no? En el arte, ya sea en la pintura, en la escritura, y yo he notado en los talleres de escritura que hay talento, pero que hay que darles las herramientas, o sea, libros, seminarios, talleres, y todas las posibilidades para que puedan hacer, ¿no? Sí. María Cristina, realmente ha sido un placer realizarte esta entrevista, queremos agradecerte por habernos brindado estos minutos para conocer más del trabajo que estás realizando con la literatura, y agradecerte nuevamente por haberte dado el tiempo de visitarnos. Yo agradezco mucho a Villala, me he sentido en casa, me he sentido muy contenta, y muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a estar siguiendo de cerca cómo se va desarrollando también con esta obra literaria que nos acabas de mencionar, que es una sorpresa, un poemario de María Cristina, que nosotros vamos a estar siguiendo de cerca para poder también hacer la cobertura correspondiente de este trabajo. Nosotros con esta entrevista hacemos una pausa en latidos, pero al retornar estaremos con nuestras sugerencias de literatura.